Amigos, hoy vamos a cambiar las cosas. Por si no sabían amigos, yo soy un jugador de mando que lleva más de 6 años jugando con un control de Xbox. Pero amigos, el día de hoy toca hacer un cambio. Y bueno gente, vamos a sacar nuestro controlito. Miren, aquí está el Fortnite, pero aquí está nuestro control que es el Scof Reflex. Amigos, este es un control bastante chetado que nuestros amigos de Scof me mandaron, así que voy a ver qué tal está. Vamos a sacarlo de su bolsita, vamos a abrirlo y miren nada más qué preciosura, este control está hermoso. Como saben, yo era jugador de Xbox, pero por este control voy a tratar de jugar en Play. Los botones suenan muy bien y hasta tiene botoncitos atrás para que juegues mejor. Yo no los uso, pero todo el resto del control me encanta, suena increíble. Entonces gente, vamos a ver qué tal nos va con este controlito, vamos a ver si tenemos buen nivel y si el control nos ayuda. Y qué mejor forma de hacerlo que intentando ganar un torneo. Así que amigos, hoy jugaremos la Copa de Duos de Consola. Un torneo donde ocupas quedar entre los mejores 50 para avanzar a finales y si logras hacer esto te lleva a Cerninx. Y es una excelente prueba para ver si este control nos aumenta el nivel. Así que amigos, vamos a ver qué tal nos va. Si queremos clasificar tenemos que hacer más de 370 puntos. Y pues espero que dejen su like, se suscriban y comenzamos. Y pues bueno amigos, para este video les puse Handcam para que vieran mis manos al jugar. Y primero me metí a hacer Free Build y la verdad estaba algo tronco. Recuerden amigos, yo suelo jugar con mando de Xbox, entonces el cambio a uno de Play es algo complicado. Pero como tenía que estar bien pilas para el torneo, gente, me decidí meter a un mapa de creativo donde podía practicar absolutamente todas mis mecánicas. En este mapa podía hacer algunos ejercicios para practicar mis edits simples, para practicar mi puntería, mi peace control. La verdad es un mapa que me ayudó muchísimo para estar listo para el torneo. Y finalmente estábamos listos para jugar este torneo amigos, por lo que conectamos el Playstation y arrancábamos con la primera partida. Qué mejor forma de probar si este mando funciona que en un torneo de consola. Entonces gente, decidimos que en esta primera partida íbamos a pusharla a todos, ya que si queríamos clasificar a finales teníamos que hacer más de 360 puntos. Y pues les digo, qué mejor oportunidad de probar un mandito nuevo que buscando peleas sin parar. 70 cracks, 70 cracks, güey. Güey, esto está riquísimo, güey. Crack? White? 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 Muerto, muerto, muerto. On me, on me. Muertos los dos, muertos los dos, güey. Este control trae magia, bro. Ay, on me, on me, on me. 24, 24. Güey, es uno solo, güey. No sé dónde está el dúo. ¿Dónde está el dúo, guapo? Le pegué 50. Güey, tiene como 70 de daño. Acá está conmigo el otro. Caca, 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 el mío, caca, el mío, güey. La tengo que curar, eh? Dale, cúrate, cúrate, cúrate. ¿Me pisa, contán? Vamos, 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 estamos entrando. White? Nice? Muerto, muerto, muerto. Nice. 28, 28, te espero, te espero, te espero. Oh, me sacó volando, güey. Espero no morir. Oh, estoy fino, estoy fino. No traigo escudo, eh. Ocupas tener cuidado. Pero no lo sé dónde está, güey. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Se nos escapó, bro. Ni modo. ¡Ay! Rata ese, güey. Voy detrás de Tyr. No te vaya a matar, mi except. Qué buena, qué buena, qué buena. White, 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 white. Este, güey, este, güey. Muerto, muerto, muerto. Aquí están, güey. On me. 5.50, crack. White, white, white. No sé a dónde salió. Oh, 94, güey. Muerto, muerto, muerto. Oh, qué robo, qué robo. Muertos, muertos, muertos. Let's go, güey. Let's go. Woo. No, hombre, güey. Estamos chetadísimos, bro. Estoy llegando al que revivió, güey. Ten cuidado, ten cuidado porque está llegando más gente, güey. Me bajaron mucha vida. 90. Muerto, 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 muerto. Aquí está, aquí está. What? Está... No manches, donde está escondido. Gente que se había dejado de mover, güey. Aquí estaba. Era un cactus o qué, pana. Están ahí en medio los dos. Son dos, son dos. Ten cuidado, ten cuidado. Crack, crack, crack. El azul. Oh, la bestia, güey. El otro es el mejor, güey. 68 white, 68 white. ¿Te fue? ¿Te fueron? No, vienen otros. 46, 46. Le bajé a otro, 46. Le bajé a otro. Ten cuidado. Hay mucha gente, hay mucha gente, güey. Ten cuidado porque aquí está la zona. Vamos a ocupar el pad que está aquí atrás. No lo encuentro, bro. Están aquí los pasitos. ¿Está abajo? Está hasta abajo. Ven, ven, ven. 112. Muerto, 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 muerto. Güey. Se regresa, güey, este güey. Brito. Saliendo de zona, güey. Saliendo de zona. Le voy a caer de enfrente. 7, 36. Güey, no fallo, güey. Está medio muerto, está medio muerto. Te lo juro, te lo juro. Va a usar esa. Oh, bueno, bueno. No, voy contigo, voy contigo, voy contigo. Muerto ahí, muerto ahí, muerto ahí. Güey, no fallo con este control, bro. Oh, my God. Chill, 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 chill. Ahí, ahí otro abajo, otro abajo, otro abajo. Buena, buena. Hay más, hay más, ¿eh? Hay más. Hasta arriba, hasta arriba, güey. Oh, my God. Elegí un mal momento para fallar, güey. No te va a mentir. 34 white al rojo, güey. 34 white al rojo. Tienen que curarse o algo los dos, bro. Muerto, muerto, muerto. Me voy a curar yo, me voy a curar yo. ¿Te lo haces o qué? ¿Te lo haces? ¿Me ocupas? Ahí voy. Buena, güey. Güey, soy tan bueno con este control que ni ocupo hacer nada para que tú te riffs, bro. Ten cuidado, güey. Oh, no se mueve. Muerto. El otro le bajé 29. Ven para un otro. Muerto este, muerto este, muerto este. Sí, sí, sí. Voy a usar esto, espero que no me mande muy lejos. No sé si los últimos. 79. Muerto, 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 muerto. El otro quiere correr. 27. 146, salta arriba. Qué buena. Ando evitando que uno corra. 58. Muerto uno de acá. Qué buena, qué buena. Ya es puro solos, ¿eh? Ya es puro solos. Es el último que queda, es el mío. Güey, literal, ya solo quedas tú, güey. ¿A qué le corres tanto, güey? White. Ya, panilla. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Vamos, güey. ¿Anda más fino? ¿O no andamos fino, güey? Esa es la pregunta, bro. Andamos finos. Let's go. Vamos, gente. Primera partida con este control. Primera victoria del torneo. Qué buena partida nos sacamos, gente, estrenando el mandito con muchas eliminaciones y llegamos a 105 puntos. Aún así, esto apenas empezaba, gente. Todavía quedaba mucho torneo por delante. Entonces, gente, si queríamos hacer más de 360 con este mandito nuevo, teníamos que seguir jugando agresivos. Así que decidimos hacer eso en la partida 2. Intentar seguir sacando eliminaciones, llegar hasta el final, ganar otra partida y ver si podíamos seguir sumando puntos. ¿Le diste tú algo? Muerto uno, muerto uno. Ahí, muerto uno, güey. Güey, no sabía que este rifle estaba tan roto. What? Vamos a sacar la finish porque... Pues porque sí, no más. Muerto, muerto. Medkits aquí, medkits aquí. Debe haber un solo aquí, güey. No tiene nada ese, güey. Caraca, caraca, caraca. Muerto, muerto también. Muerto, muerto, muerto. Let's go, bro. Vamos. Estamos finos hoy. Oh, gente, aguas, aguas, aguas. No, están campeando la bóveda, güey. ¡Lo maté, lo maté, lo maté! Quick dead, quick dead, quick dead. Saco finish, saco finish. Lo tiré y le di 28, lo tiré y le di 28. ¡Wey! ¡Wey, soy la bestia con este control, bro! No, 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 ya. No, ahora sí, güey. No, nerfeanme porque soy la bestia de este videojuego. ¿Lo ves? Qué buena, qué buena. Le llego por acá, le llego por acá. Ten cuidado, no te vayas a hacer trizas. Muerto, muerto. ¡Wey, soy el mejor, güey! ¿Viste esta kill que acabo de sacar? Dios mío, bro. ¡Nice, bro! ¡Let's go! Acá a la derecha. Voy a abrir para que construyan. Dale, dale, dale. ¿Al atrás? 28. 27, crack. ¡Wey, 26, guay! No sé cómo no le di más tir. Lo mataron, lo mataron. ¡Qué buena, qué buena, YouTube! ¡Let's go, bro! Vamos, vamos a meter presión. Agárrate su loot. Si tienen nitros, usamos nitro y agarramos el demás. Uso, uso, uso. Y vamos, uso, vamos. Ten cuidado, hay gente aquí enfrente. Nomás voy a entrar a la zona, ¿eh? Este es el solo, güey. Este es el solo, pero no le voy a llegar porque nos van a disparar. Ahí, esa montaña, esa montaña. Llevamos esa montaña. Ok, ok, ¿seguro? Bueno, yo me quedé acá. Bueno, te sigo, güey. Ahí voy contigo. Nice, qué buena. Sabes que me superaste. Te lo doy, te lo doy, güey. Bestia, güey. Y cierra full lejos, bro. A ver, hasta acá. No, pues yo creo que por donde venimos, ahí hay dos, güey. Usamos nitro y... ¿Me sigues o te sigo? Andas fino, ¿eh? Andas fino. Bueno, sígueme, sígueme, sígueme. Nomás aguas con los de la izquierda, güey. Que no salgan aquí con nosotros. Ven, 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 ven. Ya casi llego. Ya casi llego, ya casi llego, ya casi llego, ya casi llego. Voy a construir aquí para no caernos. Y aquí estoy, aquí estoy. Nice, let's go, bro. Let's go. Vamos, vamos, vamos. Mira, está abajo, está abajo. Ok. Muerto, 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 güey. Va a llegar ahí el dúo con él. Podemos hasta buscarlos, güey. Sí, 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 vamos, vamos, vamos. No, saqué finish, saqué finish. Saqué finish y agarré esos cosas. Saqué finish. Por acá atrás, por acá atrás. Full mats, full mats estaría ahí al, güey. Full mats. Voy a romper esto, bro. Venga, 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 güey. Ven, ven, ven. Lo matas, ¿eh? Ok, presiónalo, 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 presiónalo. Es una RIT, ¿no? Es una FOCO. Buena, let's go. Cayó abajo, cayó abajo. Mira. Aquí está, aquí está, aquí está. Ten cuidado. Caí con alguien, querido. Muerto uno, muerto uno, muerto uno. Deja, a ver si puedo salir. Qué buena, qué buena, qué buena. No, hay como tres, güey, aquí. No salí, no salí, no salí. No, hay como cuatro, güey. Juega tú, juega tú, juega tú. Buena, buena, Edson. Buena, buena. Lo siento, güey. Me llegó demasiada gente ahí a ese cubo. ¿Muerto otro? Qué buena, Edson. Te está rifando, bro. Te caló las cosas. Vas full mats, güey. Juega como normal, güey, solo. Vas muy bien. No ocupas kills, no ocupas nada. Tienes full metal. No, no, no te quedes full load, nada más. Nice, nice, nice. Cuando puedas construir en metal, porque si no, no se te van a tardar en meterse, güey. Ahí aguántate hasta que la zona vuelva a avanzar y ya vuelves a usar nitro, güey. Es un solo dúo, es un solo dúo. Son puros solos y tú nomás no le llegas al dúo. Literalmente abajo. Qué buena, güey. Mucho mat todavía, mucho mat. Edson es el mejor, güey. Cuando ya no puedas aguantar, los medkits. Si bajas ahí, maybe estás a salvo, a salvo. Andan. Cuando ya no tengas mats, vas a usar los medkits, bro. Nice, top tres. El único que queda, aparte de ti, es el de abajo. El único solo. Oh, my God. Top dos, ya, top dos. Te rifaste, güey. Dios mío. Nice. Buena, güey. Buena. Let's go. Chócalas, güey. Dame esos cinco, bro. Eres un crack. Eres un crack, güey. Let's go. Amigos, no sé qué estaba pasando. Estábamos jugando como cracks. Conseguimos ahora un top dos en nuestra segunda partida. Teníamos 185 puntos, amigos. Y estábamos entre los mejores 200 dúos del torneo. Así que venga, gente. Estábamos agarrando muchísima confianza con este mandito. Estábamos jugando súper bien. La partida 3 ya decidimos calmar un poquito más las cosas. Pero dije, ¿sabes qué? Por lo menos voy a conseguir una eliminación al principio. Y eso fue lo que hice. Muerto uno, muerto uno ya, muerto uno ya, güey. Güey, soy el mejor, bro. Acá se ha ido, mira. Sí, sí, sí. Lo rematé, lo rematé, lo rematé. Let's go. Pero después de eso, ya nada más nos dedicamos a lootear, parmear. Campeamos en un arbustito. No pasa nada, todo tranquilo. Y logramos llegar hasta el final. Así que había llegado el momento de rifarnos. E intentar conseguir la mayor cantidad de puntos posibles. Una kill. Ocupamos una kill. Lo comamos una kill bien, Seb. Ahorita ocupas un nitro tú. Sí, sí, sí. 50 aquí abajo. Y lo craquea, si avanza, le vamos. Tiene que avanzar, tiene que avanzar. Tiene que avanzar ellos también, bro. A ver, ahí vamos. Se están curando. Ven, izquierda, izquierda, izquierda. Bueno, ya no más va a entrar. En esta rotación yo creo que ya no conseguimos la kill, eh. Pero maybe en la que sigue, güey. ¿Están siguiendo? Ven, 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 ven. No tienes vida, ¿verdad? ¿Quieres llegar conmigo? Ya, 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 ya. Nice, nice. Ocupas coca. Toma, 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 coca. Ah, ok, me he hecho... Sí, me he hecho. Dale, dale, dale. Ah, tengo 200 de metal. No ocupamos matarnos, güey. Aquí era zona, aquí era zona, bro. Mira, mira, aquí se están... Aquí, aquí se están matando. Ok, voy, voy, voy. Te ayudo, te ayudo. Esos güeyes están medio muertos, eh. Bueno, se van a ir por la izquierda. Oh, my God. No sé cómo no le di. Ok, me queda un solo nitro, eh. Vamos a usar esta rotación normal. Si podemos sacar una kill, pues la intentamos sacar. Pero si no, no pasa nada. 60. Muerto, agárrate, agárrate nitro, lo que puedas, lo que puedas, lo que puedas. Dale, dale, dale. Nice, nice, nice. Ven, ven, ven. Sígueme, 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 sígueme. Está muy bañado aquí, pero si llegas estamos bien, güey. Voy a expandir atrás porque eso es lo que nos está costando. Sí, 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 sal, 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 sal. Tienes... Pon nitro, pon nitro, pon nitro, pon nitro, pon nitro. Ve, zona, corre, zona, corre, zona, corre, zona. Corre, 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 corre. Muy bien, muero. ¿Atrás de mí? Me va a poner coca. Hay que aguantar esto. Aguantamos esto y se van a morir todos, güey. A matar, güey. O sea, ya no tienen nada estos compas. Nomás están esperando, güey. ¿Muerto otro? Qué buena. Estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo. ¿Moré una atrás? Me le metí a un dúo, güey. Aguas. No tengo la menor idea de dónde estoy. No, GG. Juega tú, juega tú, juega tú. Mucho top, mucho top queda, güey. Mucho top. Te la estás rifando. Edsef, este es tu torneo, literal, Edsef. Muy bien, compas, bajar. Nice, muy bien. Vas muy bien. Tienes mucho más, tienes mucho más. No dejes de construir porque no tienes nada, güey. Top 6, güey. Venga, güey. Te la estás sacando, bro. Tienes mucho más todavía como para sobrevivir un top más, güey. Nice, Edsef. Let's go, bro. Aguas arriba. No tienes mats. Cero mats. Edsef, let's go, bro. Nice, nice. Top 3, top 3. Buena, güey. Oh, my God. Top 1, top 2, top 3. Vamos a pasar, ¿o qué? Somos los dioses de consola, bro. Venga. Gente, pueden creerlo. En 3 partidas teníamos un top 1, un top 2 y un top 3. Estábamos entre los mejores 70 dúos del torneo, amigos. No sé qué estaba pasando. Teníamos 243 puntos. Este mando nos estaba dando poderes, literal. Así que, amigos, ahora teníamos que jugar la partida 4. Y si algo no está descompuesto, no lo cambies. Entonces quisimos repetir la estrategia otra vez. Como no cayó nadie en nuestro spot, tuvimos todo el tiempo del mundo para lootear, farmear y llegar fuertes hasta el final de la partida. Y, pues, venga, gente. Teníamos que sacarnos la que cada vez nos estábamos acercando más a esa meta de 360 puntos para clasificar. Y si logramos hacer una buena partida 4, este nuevo mando nos ayudaría a clasificar sin problemas. Ok, va. Nada más deja que se abra ahí y nos ponemos como a esa altura, güey. 78 ahí, 78 ahí. 50, güey, 50, güey, 50, güey. ¿Me lo matas? No, 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 no. Hay que entrar, hay que entrar. Ven, 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 ven. No va a subir eso. Voy a quedarme como a la mitad. Sí, ven, 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 ven. Acá estamos bien. Aquí estamos ahí. Aquí no estamos enterrados. Y tampoco gastamos tanto. Si cierra para de donde venimos, aquí nos quedamos. Ok, cerró para allá. 26. No le pude dar, güey. Bueno, no, chill, chill, chill. Estamos en nitro, estamos en nitro. Ok, hasta el final, hasta el final nosotros. Mira, podemos buscar kills aquí en la orilla. 42. 25. Hay que ir dando escopetazos, güey. Vamos, 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 vamos. A ver, está ahorita todo derecho, está ahorita todo derecho, todo derecho. No, agarré, cambié la escopeta, bro. No me la puedo creer, le pique por accidente. Tú date, tú date, yo te alcanzo, yo te alcanzo, yo te alcanzo, sí, sí, sí. Qué buena, qué buena, brother, qué buena, qué buena. Estoy aquí al lado. Va un poquito el lag en los juegos. Voy a 60 FPS, bro. Nice, genial, genial, qué buena. Voy a voltear la escalera para ver la zona. Está todo despejado, güey. Un bonito de one. A ver si regresa. Ok, no, ven, sígueme, sígueme. Ok, no, ven, sígueme, sígueme. Por aquí, por donde yo vaya, por donde yo vaya, por donde yo vaya, güey. Dale, dale. Ay, me estoy atorando. ¿Le pegué 60 o no? Avance, 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 avance. Dale, 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 dale. Me junto contigo, me junto contigo. Dale, estás haciéndolo muy bien, güey. Por izquierda yo creo, eh. Ven. Dale, dale, dale. Ven, 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 ven. Izquierda, 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 izquierda. Voy a subir aquí tantito para no arriesgar. Dale, dale. Voy a construir una más. Tengo 400 de madera nomás, güey. Pegaditos izquierda igual, pegaditos izquierda igual. Salta, 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 salta. Qué buena, qué buena, qué buena. ¿Llevar conmigo? ¿Puedes llevar conmigo? Sí, 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 estoy contigo. Estoy al lado, estoy al lado, güey. Hay que quedarnos aquí y usamos otro nitro. Y saltamos. No podemos estar low. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Dale, izquierda, izquierda, izquierda. Ven, ven, ven. Estoy muy bien, estoy muy bien, estoy muy bien, güey. Me quedan 100 mats. Hay que buscar kills aquí, bro. La zona va para adentro. Ven, ven, ven. Me quedan 70 mats. 0 mats, 0 mats, 0 mats, 0 mats. Están abajo, eh. Voy a poner nitro. Aguas, están todos abajo. Muerto ahí, muerto ahí, muerto ahí. Agarre mats, agarre mats. Tras de mí. Muerto, otro, muerto, otro, muerto, otro. No, me llegaron dos, me llegaron dos. Son dos aquí. Paso 6. Voy a tardar de aguantar. Ya no quiero aguantar mucho, güey. Sí, sí, aguanta, 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 aguanta. Oh, my God, bro. No, 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 no. Venga, güey, 293. Ah, la bestia, güey. Qué partidaza nos estamos sacando. Merecemos más, bro. Un top 5, amigos. ¿Qué les puedo decir? Teníamos 293 puntos. Estábamos muy cerca de los 360 que necesitábamos para clasificar. Pero, gente, no les voy a mentir. Durante el próximo rato simplemente nos dedicamos a morir. Ah, la bestia, güey. Están los dos ahí. Uh, buena, te lo mataste. Buena, buena, buena. No importa, no importa. ¿Qué les puedo decir, gente? Después de estar haciendo un torneo prácticamente perfecto, trolleamos dos partidas donde no conseguimos lamentablemente puntos. Entonces, amigos, nos quedaba tiempo para solamente una partida más para lograr hacer esos 360. Una última partida final. Entonces, gente, teníamos que sacar nuestro máximo nivel. Y si lográbamos hacerlo, este mandito literal nos estaría ayudando a clasificar a unas finales. Vamos aquí, güey. Vente ahí, se hizo a Bob, güey. Vamos, vamos. Vamos, para allá. Es que nos van a hacer sándwich. ¿Es que te puedas ir? 100, 100, 100, 100, 100, 100. Aquí está 100. Aguanta el surge. Sí, vete. Se van a pelear ahí. Madre de eso, güey. Ah, la bestia. Es que nos craquearon y GG, bro. El problema va a ser el daño, bro. El problema va a ser el daño. ¿Queríamos una partida difícil? Vamos, una partida difícil. Madre de Dios. Esos me estaban... Me están lanzando. Oh, crap, dude. Estoy below, bro. Y esos son los que te mataron a ti, güey. Sí. 21. Estás encima, estoy encima. ¿Cuánto tiempo puedo durar encima, güey, realmente? Oh, my God. Maybe puedo agarrar tus cosas, bro. Sí, y maybe puedes ir a revivir aquí atrás. Ah, la bestia. ¿De dónde salió este compadre? Oh, my God. ¿De dónde salió ese, güey? Güey, pero ¿de dónde salió, güey? What? Oh, what. Están campeando tu luz, bro. Dios mío santo. Ay, ay, ay. Bueno, GG, fue un buen torneo, güey. Partidas buenas tuvimos. Nos faltó tiempo y una partida más. ¿Qué les puedo decir, amigos? Merecíamos más, merecíamos más. ¿Cuántas partidas buenas tuvimos? Tuvimos una win, un top 2, un top 3, un top 5. Un buen torneo, en realidad. Y este mandito, la verdad, es que está bastante chetado. No les voy a mentir. Pero bueno, me gustó el torneo, gente. Me gustó. Ojalá hubiéramos tenido una última buena partida. Pero bueno, si les gustó el video, no olviden dejar su like, suscribirse. Y los veo hasta la próxima. Gracias.